Y el Teatro Arriaga nos ha presentado hoy su grueso de actividades y espectáculos previstos hasta el mes de octubre. Hay una butaca, lo ha dicho el alcalde, para todos los gustos. Tendremos teatro, también danza, música y nuevas producciones. Por ejemplo, en febrero se llevará a escena un espectáculo sobre las tragedias históricas de Shakespeare, dirigido por el propio Calisto Vieito. Como siempre estoy convencido que nos va a hacer sentirnos orgullosos de nuestro gran teatro. Un teatro vivo, dinámico, creativo, plural, moderno, exigente, que tiene un doble carácter, local por un lado y que queremos que sea internacional por otro. Donde tienen una butaca personas reservadas de casi todos los gustos, diría yo, de gustos muy variados. Donde el escenario levantará su telón para producciones propias. Es uno de los empeños de Calisto, compartido por este alcalde. Y acogerá música, danza, teatro, teatro de compañías referentes e internacionales. Serán espectáculos en vivo y de calidad que solo pueden verse en las mejores salas. Y una de esas es nuestro teatro real. ¡Gracias! ¡Gracias!